Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y si tienes cuentas en Twitter y Telegram de seguro te va a interesar muchísimo este video ya que vamos a aprender a como monetizar nuestras redes y la verdad es que no necesitas una gran audiencia para comenzar a ganar entonces en este tutorial muy sencillo vamos a aprender paso a paso a como recibir y enviar propinas a través de Tipping y NanoTipBot si te gusta este video recuerda regalarnos un like, tratar de compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos comencemos con Tipping Me, el cual pues es un sistema que ha estado generando una gran sensación desde su lanzamiento ya hace unos meses ya que pues está utilizando la red de Lightning Network del Bitcoin para crear estos micropagos de manera instantánea entonces esto pues ha generado una muy buena impresión en la comunidad cripto ya que pues está creando un caso práctico de aplicación real de esta nueva red del Bitcoin que como aquí les he explicado en anteriores videos es de mayor nivel de escalabilidad, velocidad y es también mucho más económica como ves aquí en pantalla pues he dejado mi cuenta de Tipping Me en ceros para que pues con este tutorial lo que voy a hacer es hacerme una autopropina para que ustedes luego vean de prácticamente de manera instantánea como pues se va reflejando los pagos o las donaciones que ustedes también pueden estar recibiendo desde sus cuentas de Twitter con toda su audiencia y bueno con toda esta gran comunidad que pues me imagino muchos aquí manejan desde Twitter si tú no sabes de lo que te estoy hablando con todo este tema de la red de Lightning Network porque pues tal vez caíste en este video porque viste uy muy interesante esto de monetizar mi cuenta de Twitter o mi cuenta de Telegram y pues no conoces mucho acerca de esto de las criptos o del blockchain no te preocupes lo único que necesitas saber en estos momentos es que básicamente es una extensión de Chrome o de Brave en la que tú vas a poder enviar y recibir propinas de manera instantánea y a un costo casi cero y bueno ya te voy a ir explicando en un lenguaje mucho más sencillo cómo hacer toda esta configuración así que tranquilos porque están en muy buenas manos entonces lo primero que debes hacer es descargar pues obviamente la extensión de Tipping que está disponible tanto para Chrome como para Brave para cualquiera de estos dos navegadores y como la pues la mayoría de aquí de todos los Invemaníacos saben yo soy un fanático de Brave de este navegador por su nivel de seguridad y por la protección de datos que tiene a terceros así que pues vamos a hacerlos a través de este navegador pero repito también lo pueden hacer desde el navegador de Chrome vas a ver entonces que efectivamente vas a ver instalado digamos la extensión de Chrome cuando veas acá en este banner superior este punto de un color como rosado y efectivamente ya se da si no sabes cómo hacer la instalación de Chrome es muy sencillo vas a la sección de extensiones de Chrome y sencillamente digitas tipping.me y bueno acá te va a salir la opción de instalar la extensión y en cuestión de en menos de un minuto ya lo tienes instalado entonces básicamente cuando sabes que ya está instalado como te venía diciendo vas a ver entonces en el banner superior este punto rosado y también este icono en Twitter en cualquier tweet que estés como una especie de rayo eso significa que ya efectivamente entonces está instalada esa extensión en tu navegador pero ya luego vamos a volver a este punto que es cuando vamos a hacer las propinas porque lo segundo que debes hacer es crear una cuenta en tipping.me para una mayor comodidad puedes encontrar el enlace en la descripción de este video y es realmente muy fácil si ya tienes una cuenta en Twitter le das clic a Join Now luego nuevamente clic a Sign Up with Twitter es decir abrir una cuenta con Twitter y finalmente pues autorizar a tipping para utilizar tu cuenta es decir tus datos de Twitter y listo entonces en cuestión de segundos ya tienes una cuenta de tipping conectada con Twitter y como ves pues ha tomado ya mis datos ya que efectivamente pues como ves aquí en pantalla sale la misma foto que tengo en mi cuenta de Twitter si ves entonces ya efectivamente significa que ha estado tomando esa información el tercer paso es descargar la billetera mucha atención Blue Wallet en tu celular ¿qué es una billetera? tal vez para las personas que son nuevas con todo este tema de las criptomonedas para los que no están muy familiarizados con estos términos una billetera como la de Blue Wallet es básicamente como la cuenta de ahorros o la cuenta corriente en línea que tú tienes de tu banco donde puedes depositar y retirar tu dinero es muy sencillo entonces lo que vamos a hacer es crear una billetera en Blue Wallet y luego conectarla con tipping para que los pagos o envíos se hagan de manera simultánea recuerda que esta aplicación pues está disponible tanto para Android como también para iPhone entonces pues tiene obviamente esta gran cobertura no voy a detenerme mucho en estos detalles de configuración de Blue Wallet porque pues funciona básicamente igual a cualquier otra billetera cripto de celulares y realmente pues es muy fácil aquí el tutorial pues es básicamente sobre tipping y sobre posteriormente nano tip bot pero lo que sí puedo aconsejarte en estos momentos es que si tienes alguna duda pues antes de hacer cualquier tipo de depósito de Bitcoin en esta billetera lo mejor es que vayas a algunos tutoriales, algunos videos en YouTube que muy seguramente vas a encontrar de manera inmediata y pues con una explicación muy fácil como para asegurarte que estás haciendo todo correctamente pero básicamente lo que haces es crear dos billeteras entonces primero creamos la primera que va a ser la de la red original del Bitcoin que se llama New Segwit como ves ahí en pantalla entonces seleccionas en tipo seleccionas Bitcoin y luego le das clic en crear entonces ahí ya como ves en cuestión de segundos está creada la primera billetera que se llama New Segwit HD y ahora vamos a crear la segunda que es la de la red del Lightning Network entonces seleccionas Lightning Network y le das clic a crear y eso es todo entonces ahí ya como ves tenemos las dos billeteras creadas en esta aplicación de Blue Wallet y recuerda que también pues puedes luego explorar en configuraciones digamos para un mayor nivel de seguridad esta opción que se llama de cifrar almacenamiento si digamos de una crear una contraseña adicional para un mayor nivel de seguridad e incluso también puedes cambiarle el idioma al español pues para una mayor comodidad pero por qué es que en Blue Wallet vamos a tener entonces dos billeteras una del Bitcoin y otra del Lightning Network bueno muy bien la principal característica de toda esta aplicación es que te permite precisamente pasar tus Bitcoins del sistema tradicional que conocemos todos a esta nueva red del Lightning Network entonces lo interesante es que aquí solo digamos a través de esta aplicación puedes hacer el switch de manera simultánea y de manera pues muy fácil muy bien yo también voy a ir haciéndolo paso a paso en este tutorial con ustedes desde la aplicación en mi celular entonces si deseas dar propinas o poner dinero ya en esta billetera de Blue Wallet lo que debes hacer es muy fácil es hacer un depósito a esta billetera de Blue Wallet desde donde tú tienes pues tus Bitcoins entonces vas aquí a la opción que dice recibir y copias esta dirección de destino verificas que la has copiado en su totalidad y luego vas a la billetera donde tienes tus Bitcoins si pegas esta dirección de destino en la opción de retiro o de enviar dependiendo de cómo sea la plataforma verificas que toda esa información esté correcta y le das clic en aceptar y esperas más o menos entre unos 20 minutos, media hora dependiendo pues de cómo esté el tráfico para que se complete esa transferencia y si se demora un poco más de lo normal ya que pues a veces hay mucho más tráfico o por el poco fee que se pagó por esa transacción pues puede retardar mucho más ese proceso en el número de confirmaciones pero recuerden que eso es normal es cuestión de paciencia para que ustedes pues vean reflejado ese depósito ya en su billetera de Blue Wallet entonces una vez ya tengan esos fondos en tu billetera de Bitcoin en este caso de Blue Wallet es decir en la billetera tradicional vamos a pasarlo a la billetera de Lightning Network como les venía comentando y es realmente muy fácil vas a la billetera de Lightning y escoges la opción manejar fondos entonces luego escoges rellenar la billetera de Bitcoin donde tienes tus fondos y escoges la cantidad que deseas enviar o que deseas cambiar a Lightning Network y das clic en crear y básicamente en cuestión de minutos diría yo deberías estar viendo tus Bitcoins en la nueva red lo mismo entonces si se demora un poco es decir más de lo normal tranquilo a veces pues el tráfico hace que se dificulte mucho o que se extienda ese periodo de espera de estas transacciones muy bien entonces una vez tengas ya tus fondos depositados en tu billetera de Lightning Network estás listo para hacer propinas en Twitter pero recuerda que así como puedes dar propinas también vas a poder recibir por tus tweets con solo tener esta extensión instalada por eso es que es muy importante que le prestes mucha atención a la manera como lo estamos haciendo para que luego tú le puedas explicar a tu audiencia, a tu comunidad en Twitter o si se te hace mucho más fácil lo que te recomiendo es que les compartas este video para que pues el mensaje llegue con mayor nivel de seguridad entonces supongamos que quieres dar una propina a Invemania por este tutorial o bueno por videos anteriores entonces lo que hacemos es ir a mi cuenta de Twitter para los que no la conocen es arroba David Flores y como ves en todos mis tweets vas a ver este icono de rayo si ves está en todos los tweets y es muy sencillo entonces le damos clic a cualquiera de estos y vas a ver como sale una ventana con un código QR o también con una opción para sencillamente copiarla entonces lo más práctico para mí es ir a la aplicación de Blue Wallet y luego seleccionar como ves aquí en pantalla la billetera de Learning Network luego enviar y acá vas a darle clic a Scania que dice acá pero en realidad es como Scanear o Scan seleccionas usar cámara en este caso para que pues entonces capture la imagen del código QR de la dirección a la cual pues tú quieres enviar la propina luego digitas la cantidad de Satoshis que deseas enviar supongamos que deseamos enviar 50 mil Satoshis que son un equivalente a estos momentos más o menos a 2 dólares y luego le das clic en Pay o sea es decir en pagar entonces ahí esperamos cuestión de minutos y ves como pues de manera instantánea se da efectivamente el pago es decir como ves ya está listo le damos clic en hecho o done y acá ves como entonces empieza a correr y hacer la transacción entonces aquí ya parece que tengo pues efectivamente 50 mil 500 Satoshis menos esos 500 son por la transacción que se realizó y luego lo que hacemos es como para verificar que efectivamente se dio es darle acá un refresh entonces como ves en cuestión de segundos aparecen esos 50 mil Satoshis que previamente me había enviado por una propina entonces en realidad prácticamente es en tiempo real que se da este tipo de transacciones de manera instantánea diría yo y esa es tal vez la cualidad más importante que tiene en estos momentos la red de Lani Network donde los tiempos de espera son increíblemente mucho más rápidos que la red tradicional del Bitcoin y también son mucho más económicos en cuestión de costos por transacción recuerda que sólo quienes tienen tipping van a poder recibir estas propinas a través de las cuentas de Twitter por eso es que es muy importante que sigas estos pasos si todavía no lo has hecho y finalmente pues puedes ir a tu cuenta de Twitter como ves aquí la mía en pantalla para que revises ya cuántas propinas o recompensas estás recibiendo has estado recogiendo de tu audiencia y para retirar pues es muy fácil es sencillamente darle clic acá a donde dice cash out y es como básicamente dar el sentido contrario es decir de lo que estábamos haciendo previamente entonces le das clic en cash out entonces vas a blue wallet y seleccionas nuevamente la opción de Lani Network luego le das clic a recibir y ahí lo que vas a hacer es crear una factura funciona un poco diferente a como lo hace la red original del Bitcoin entonces lo que haces es poner la cantidad de satoshi que supuestamente vas a recibir de esa transacción y le pones no sé en la descripción en este caso pongo tipping me sí porque es esa factura que estoy creando y luego entonces le das clic a crear como ves se crea un código QR sí que es muy similar a esta dirección QR del Bitcoin y es básicamente la dirección de la factura hacia donde se va a enviar ese pago y lo que haces es copiar esa dirección de factura aquí donde dice paste your payment request here entonces le das clic en cash out después revisas que todo esté bien y así es como posteriormente como ves se va entonces va saliendo ese dinero que estaba en esta cuenta y se va a estar yendo entonces a la cuenta de blue wallet entonces vale la pena que le dediques un tiempo a esta extensión de chrome o de brave porque pues puedes monetizar tus cuentas de twitter recibir dinero de tu audiencia de forma rápida práctica y muy económica luego estas recompensas este dinero lo puedes pasar a tus billeteras cripto cambiarlo a otras criptomonedas o sencillamente cambiarlo a fiat a dinero tradicional y de esta manera como les digo empezar a ganar un poco de dinero con todas tus audiencias en twitter muy bien ahora pasemos entonces a ver cómo es que funciona nanotip que es otro sistema otra extensión que también es muy interesante y de hecho en el video de la semana pasada un imbe maníaco muy activo que se llama caracol veloz me estuvo dando a conocer esta herramienta en un comentario como ves aquí en pantalla y como pues yo ya venía pensando en hacer un video precisamente sobre tipping sobre esta herramienta que vimos anteriormente decidí que era pues un buen momento para tratar de juntar estos dos sistemas en una sola entrega así que de antemano le agradezco a caracol veloz pues por su sugerencia y como siempre aquí yo estoy muy atento y muy abierto a conocer diferentes puntos de vista y nuevos proyectos de toda nuestra comunidad siempre voy a estar recibiéndolos con los brazos abiertos pero volviendo al tema de nanotip es realmente muy similar a tipping y la gran diferencia es que uno digamos lo usa pues con la red de Lightning Network en el caso de tipping y el otro lo utilizamos con la red de nano con la criptomoneda nano entonces descargas lo mismo descargas la extensión de nano tip que se llama así sencillamente vas a Chrome Web Store y la descargas y como ves pues es esta la primera que sale le das clic acá a instalar pues como ya la tengo instalada ya no me sale la opción pero le das clic acá a instalar y para que te des cuenta que está instalada pues vas aquí al banner y la ves es este símbolo que parece como como una botella así como una jarra con el icono de nano o también en tus cuentas de Twitter puedes sencillamente verla acá que es precisamente el icono de nano entonces en este caso deberías tener la billetera de nano wallet instalada en tu celular si todavía no lo has hecho así como estuvimos trabajando con la de blue wallet la idea es que puedas enviar y recibir fondos e interactuar con la extensión de nano tip robot para brave o para Chrome entonces esta nano wallet también está disponible tanto para iPhones como para Androids así que no vas a tener ningún problema y como les venía mencionando pues esta billetera funciona igual que cualquier otra si eres nuevo sencillamente le das clic a crear una nueva billetera y sigues los pasos para configurar y guardar tus semillas es muy importante que guardes estas semillas en un lugar seguro una copia de estas semillas para que pues luego puedas recuperar tus monedas en caso que se te pierda el celular o desinstales la aplicación una vez ya pues tengas creada la cartera vas a recibir y copias la dirección de destino que vas a pegar en la plataforma donde tienes tus nanos para hacerlas llegar aquí pues a la billetera de nano wallet es el mismo ejercicio que hicimos básicamente con el bitcoin pero entonces ahora con nanos recuerda que así como sucede con el bitcoin se puede tardar un poco la transacción para que ya veas reflejados esos nanos en tu aplicación de nano wallet pero entonces una vez ya tengas tus fondos disponibles la idea es que pues vamos a configurar esa billetera de nano y registrarla pues con la extensión de brave si de nano y conectarla entonces con esta billetera para que ya quede pues todo prácticamente articulado así como lo hicimos anteriormente con tipping me entonces la forma más fácil es que desde tu cuenta de twitter vas aquí a donde dice en el banner superior el icono de nano y luego le das click a registrarse aquí como ves aparece una pantalla de mensajes con la palabra exclamación register y simplemente pues le das click a enviar y te va a aparecer la dirección de tu cuenta en código QR y pues también en la forma de letras y de números entonces la dirección que vamos a usar es para depositar algo de nanos desde la aplicación de nano wallet lo siguiente es nuevamente agarrar tu celular e ir a la aplicación de nano wallet y aquí vas a la opción de enviar entonces vas a la opción de enviar y acá seleccionas el icono de la cámara que ves en pantalla si y le das entonces lo que haces es como ves ya la pantalla ahí con la cámara abierta para pues capturar precisamente en casi tiempo real la dirección de destino hacia donde van a llegar esos nanos que vas a poner a tu robot de nano pues en este caso valga la redundancia de tu cuenta de twitter entonces digamos que vamos a poner tres nanos que en estos momentos están en un equivalente a tres dólares como ves y le damos clic a enviar después de esperar unos minutos que se realice la transacción tienes dos formas para revisar que efectivamente esos fondos están disponibles en tu extensión de nano tip bot desde tu cuenta de twitter entonces la primera es sencillamente ir a la opción de mensajes de twitter y escoger digamos la cuenta de nano tip bot en este caso y vas a digitar acá el signo de exclamación y balance o balance en este caso balance y le das clic en enter o send y ves como automáticamente entonces ya sale estaba en pending ahora ya está disponible tengo tres nanos si con este robot pues para dar propinas y la otra opción que tenemos es sencillamente vas al banner superior que les venía mencionando con el icono de nano tip bot y acá ves como efectivamente está pues mi dirección de cuenta y también pues mis tres nanos disponibles entonces ahora si estamos listos para dar cualquier propina ¿cómo se realiza? muy sencillo supongamos que queremos darle una propina a la criptomoneda nano la cuenta de twitter de nano si por la contribución que vienen haciendo la comunidad entonces seleccionamos cualquiera de sus tweets le damos clic acá donde dice en el icono donde dice send nano tip que es el icono de nano supongamos que vamos a darle una donación de 0.25 nano y le das clic a send nano acá te aparece la opción adicional de si le quieres poner algún mensaje de bueno si apoyo la comunidad bueno el mensaje que tú le quieras poner acompañado de esta propina o donación y le das clic en tweet entonces ya ahí de manera instantánea se da efectivamente esa propina y como ves pues ya acá aparece que ya si recordarán estaba en 2.75 nano ya está en 2.5 porque pues se realizó la transacción como ves acá dice you have successfully sent o sea usted ha enviado exitosamente la contribución de 0.25 a la cuenta de nano entonces como ven pues es realmente muy fácil muy práctico y de manera casi instantánea se pueden hacer este tipo de transacciones a través de nano tweet bot entonces una vez ya hayas acumulado una gran cantidad de propinas de tu audiencia y quieras pues sacarlo a otras plataformas volverlo dinero tradicional lo que te recomiendo es ir nuevamente a nano y acá vas a escoger la opción de recibir y en este caso pues vas a copiar esta dirección de destino y la vas a pegar aquí a esta parte de nuevamente vamos a la cuenta en los mensajes de twitter a la cuenta de nano tip y lo que vas a hacer es digitar lo siguiente es muy sencillo vas a ponerla el signo de exclamación vas a poner la palabra withdraw que es retirar en inglés pones la cantidad de nano que deseas retirar en este caso puse dos como por un ejemplo y luego vas a pegar esa dirección de destino en este caso de la aplicación de nano wallet entonces revisas que todo esté efectivamente bien y le das clic a enviar tienes que esperar pues solamente unos minutos que se dé la transacción pero pues en este caso no quiero darle a enviar porque pues quiero mantener por lo menos estos nanos aquí en esta extensión para seguir interactuando con esta con este sistema que la verdad me parece muy interesante recuerden que les comenté que también podíamos monetizar el telegram muy bien nano tip tiene este robot en telegram que funciona un poco distinto al de twitter pero que también es muy fácil de utilizar entonces lo primero que haces es buscar en telegram la cuenta de nano tip bot y luego que le des clic a start normalmente pues vas a ver toda esta información que se va a desplegar y es importante que la leas como para familiarizarte con la herramienta y luego de pues verificar toda esta información un poco vas a escribir la exclamación register aquí en los mensajes para que entonces ya pues exitosamente se cree y se registre una cuenta con este robot inmediatamente pues vas a recibir entonces ese mensaje de vuelta que dice efectivamente creaste una cuenta con nosotros y esta es la dirección esta es la dirección de destino para que envíes esos nanos entonces vas a la billetera nuevamente de nano wallet y haces el envío que desees a este robot de telegram funciona casi lo mismo con la de twitter entonces ya cuando efectivamente pongas esta dirección y la pegues allá envías los nanos que quieras pues ya estás listo para hacer las donaciones eso sí te recomiendo que guardes muy poco dinero en cualquiera de estas extensiones porque pues estas cuentas tanto de las de telegram como las de twitter no están diseñadas como una billetera o sea es decir para tenerlas ahí en largos periodos de tiempo sino más bien como para tener interacciones rápidas de donaciones de enviar y de recibir y luego pues solamente sacarlas a billeteras mucho más seguras pero pues supongamos que tú quieres saber cuánto tienes efectivamente en el balance de esa cuenta entonces lo que vas a hacer es poner la exclamación nuevamente y balance y le das clic a enviar o send y ves como automáticamente aparece que ya tengo disponible en este robot 1.2 nanos y así pues ya sabes cuánto también podrías estar donando entonces la forma más sencilla para enviar propinas a través de telegram es la siguiente van al grupo de telegram que se llama nano es rayita bajo chat que es este grupo en español de nano y desde aquí lo que van a hacer es digitar arroba nano tip bot luego lo que van a hacer es poner el signo de exclamación tip es decir de propina un espacio luego van a poner la cantidad que desean donar supongamos que sea un 0.04 de nano y luego van a poner arroba en este caso bueno en este caso obviamente el que yo voy a darle la donación es caracol veloz que es el usuario el inbe maníaco que pues nos estuvo compartiendo la información sobre este robot de nano en telegram entonces verificas que toda la información esté correcta y sencillamente le das enviar y ahí es como automáticamente ya vas a ver entonces un mensaje que aparece que dice que efectivamente se realizó el envío de tu 0.04 nano es decir de esta propina y luego para verificar que eso está correcto sencillamente vas al grupo de nano tit bot es decir donde hiciste el registro inicial y pones exclamación balance y ahí confirmas que pues si se dio esa transacción porque como ves pues ya tengo menos nano disponible del que tenía previamente entonces como ven es realmente muy fácil es muy interactivo puedes estar enviándole nanos a través de telegram a todos tus amigos a todas tus comunidades o tus grupos en telegram ahora si deseas hacer retiros de esos nanos que tienes en telegram y pasarlos a una billetera de nano o a una plataforma de intercambio pues es muy sencillo vas nuevamente al grupo nano tit bot y vas a digitar exclamación withdraw es decir retirar vas a poner la cantidad que deseas retirar supongamos que va a ser un nano y luego vas a pegar la dirección de destino hacia donde tú quieres que efectivamente pues envíen esos fondos de nano entonces le das clic a enviar y pues ya es muy sencillo y esperas unos minutos y ya efectivamente vas a ver esa cantidad de nanos que has enviado en la billetera que tú previamente pues has seleccionado entonces como ves es realmente muy fácil yo no lo quiero hacer porque pues quiero mantener estos nanos en esta cuenta de telegram para seguir interactuando con toda la comunidad entonces como ven es realmente muy fácil dar y recibir propinas a través de twitter y de telegram estas dos herramientas son muy valiosas sobre todo para estas personas que sé que tienen unas grandes comunidades en twitter que son unos muy buenos twitteros o tienen grandes grupos en telegram pero que no saben cómo monetizar este tipo de audiencias pero mira cómo efectivamente con estas dos aplicaciones muy fáciles muy sencillas que les expliqué en este vídeo pues pueden obtener compensaciones monetarias y potencializar aún más tus audiencias y para los que son fanáticos del blockchain y de las criptomonedas pues me parece que estos dos sistemas son en realidad unas grandes herramientas para número uno pues usar esta tecnología y dos de paso pues apoyar nuestras inversiones con la adopción como aquí les he mencionado en anteriores entregas ya que pues no solamente basta con comprar criptomonedas y esperar a que suba el precio sino que también es responsabilidad de nosotros participar activamente y apoyar todos estos proyectos para pues dar como ese granito de arena para que también podamos contribuir a la valoración de las criptomonedas y por ende al crecimiento de todos estos portafolios así que pues una vez repases toda esta información nuevamente y hagas las instalaciones y las configuraciones pertinentes de estas herramientas pues deberías salir a comunicar toda esta información a todas tus comunidades tanto en Twitter como en Telegram para que ellos también comiencen a colaborarte y apreciar pues el trabajo que realizas a diario con propinas de manera instantánea recuerda que como lo mencioné al principio de este video no necesitas grandes audiencias para comenzar solo basta con hacer la instalación de estas dos extensiones en tu navegador para comenzar a ganar es cuestión de luego transmitirle esta información a tus comunidades por muy pequeñas que sean para que ellos se familiaricen con esta herramienta para que sepan que hay una alternativa donde ellos también pueden colaborarte y contribuir a ese trabajo tan valioso que realizas a diario a través de Twitter o de Telegram espero como siempre que toda esta información haya sido de gran utilidad y pues también me gustaría que luego ustedes pudieran apoyar mi trabajo a través de estas propinas que les he explicado en este video en mi cuenta de Twitter arroba David Flores o a través de Telegram arroba comunidad Invemania una recomendación final recuerda que estas billeteras móviles no son tan seguras como lo pueden ser una billetera hardware wallet así que mi principal recomendación es que no guardes unas grandes cantidades de criptomonedas en estas aplicaciones móviles para evitarte dolores de cabeza porque si se te pierde el celular o no guardaste una copia de las semillas o tuviste un problema de hackeo pues prácticamente podrías perder tu dinero así que la principal recomendación es que una vez vayas acumulando bastantes propinas de tu comunidad lo que te recomiendo entonces es que vayas haciendo retiros periódicos y solo dejes lo suficiente para interactuar o para tú también hacer tus propias donaciones antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que piensan que les parece esta herramienta de tipping y la de nanotip pues como precisamente sistemas o herramientas para monetizar tus comunidades de twitter y de telegram como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas y comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad inbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Chau.